haya P menos Q si se cumple que 8X más 27 equivale a P que multiplica X más 4 más Q que multiplica 2X más 3. Muy bien profesor ponemos solución y estaríamos diciendo profesor acá algo muy importante ¿Por qué no se puso igual? Porque acá no se trata de despejar la variable X sino de buscar la equivalencia entre un miembro y el otro miren la diferencia algebraica si yo te pongo igual te despejarías el valor X pero acá no se despeja cada miembro trabaja por sí solo para luego ser comparados a eso habla de la equivalencia ten cuidado entonces a partir de ahora y decimos 8X más 27 equivale propiedad distributiva P por X PX P por 4 más 4P más propiedad distributiva Q por 2X 2QX más más Q por 3X 3QX más 4P más 3QX más 4P más 3QX y si son equivalentes profesor significa que tiene x y él es independiente entonces estaría diciendo profesor acá que p más 2q es igual a 8 y 4p más 3q es igual a 27 perfecto pero tengo que hallar p y q profesor algo práctico a ver necesitamos p menos q ahí mismo si esto lo multiplico por 2 este por 2 se anularía pero yo quiero restar por 3 6 no va a salir directo entonces hallamos de modo práctico a ver 1 y 2 voy a multiplicar y voy a decir 2 menos 4 veces 1 listo mentalmente vamos profesor él queda 4p es de 2 menos 4 veces 1 0 se va aquí 3q por 4 8 3 menos 8 5 menos 5q mira mentalmente de nuevo el primero el primero 4p menos 4 veces 1 4p se va este es 2 2q menos 4 por 2 8 más 3 menos 8 porque está menos 8 es menos 5 igual igualito acá 27 ya lo multiplico por menos 4 8 por 4 32 menos 32 27 menos 32 listo menos 5q es igual resto negativo y digo 12 menos 7 5 y q profesor es igual a 1 por lo tanto p será igual si q es 1 2 por 1 es 2 vas a restar 8 menos 2 6 p vale 6 que es lo que me pide profesor entonces diríamos la respuesta p menos q 6 menos 1 la respuesta sale 5 esto es la academia dinos clase personalizada personalizada